Entendimos y quiero que quede claro, Ernesto, que cuando se hace el régimen de excepción, venía por una escalada de más de 80 homicidios solo en tres días en El Salvador. Veníamos de que había una, se había descubierto la fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán. El tema de los desaparecidos estaba desbordante. Hoy, lamentablemente, ni siquiera se habla de desaparecidos, ni siquiera la fiscalía los tiene en pausa, los tiene ahí guardaditos y son miles, porque según el informe de labores presentado por el Ministerio de Seguridad, actualmente en El Salvador desaparece al menos una persona diariamente y de eso nada se habla. Entonces a lo que voy con su pregunta del tema del régimen de excepción. El régimen de excepción no es perseguir delincuentes, es que eso ya se podía hacer antes, era obligación de la policía, obligación de la fiscalía hacerlo. Entonces, nos quieren vender un régimen de excepción como una política criminal, cuando lo que demuestra cada prórroga del régimen de excepción es que no somos el país más seguro del mundo, uno, que nunca hubo un plan de control territorial y tercero, que tenemos un sistema que no está funcionando. O sea, ustedes sostienen que no somos el país seguro, que no somos un país. No somos el país más seguro del mundo. O le pregunto al salvadoreño, usted cuando le acaban de pagar, va a ir al cajero ahí del centro y se va a subir en el bus con todo ese dinero. Usted deja sin llave su carro, usted deja la computadora ahí en el carro, usted todavía quiere andar a las 11 de la noche. No, nosotros en el centro histórico vemos que andan los turistas, pero el salvadoreño en día de semana quiere ir a dormirse porque el siguiente día hay que ir a trabajar porque si no, no hay comida. Veamos. Veamos.